No se de risa en las redes sociales Ja 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 Esto quiere decir que es una persona Normal la que está riéndose Ja 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 con H Esto quiere decir que se cree gringo o que se huevió La H con la J ya que están juntitas en el teclado Jo 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 Tiene complejo de Papá Noel Je je je, ¿Está recho o te quiere violar? Je 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 Tiene retraso No se quien chucha se ríe así Esta convulsionando en este momento Nike Yo en una fiesta familiar Y arriba yo, mi papá y la chona ¿Y qué es el colegio? Ese es el lugar al cual entras así Y del que sales así No puedo con esto Yo puedo No puedo Yo quiero mi cama No quiero hacer nada Cierra la ventana Pásame la almohada Mientras uno sufren por amor Yo sufro por levantarme temprano Todos los días Ay no señora Ayúdame por favor Likey Likey I'm a bad boy do good things Got a lemonade wick Check on wings With a I'm a bad boy do good things